Aire 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 Playa 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 Cuenco 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 Puente 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 Acampar 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 Comprar 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 brillante 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 grande 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 banco 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 bañera 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 aire aire playa playa cuenco cuenco puente puente acampar acampar comprar comprar brillante 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 grande 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 bar acampar banco bañera 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 Plátano Bebe 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 Aeropuerto 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 Apartamento 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 Otoño 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 Manzana 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 Entre. Acerca de. Acerca de. Acerca de. Acerca de. Acto. 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 A través de. A través de. A través de. A través de. Plátano. Plátano. Bebé. Bebé. Aeropuerto. Aeropuerto. Apartamento. Apartamento. Otoño. Otoño. Manzana. Manzana. Entre. Entre. Tarde. Acerca de. Acerca de. Acerca de. Acto. Acto. A través de. A través de. Tarde. 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 Dirección. 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 Temeroso. 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 Después. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Años. 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 Hace. 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 Todos. 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 A lo largo. 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 Siempre. Tarde. Tarde. Dirección. Dirección. Temeroso. Temeroso. Después. Después. Otra vez. Otra vez. Años. Años. Hace. Hace. Todos. Todos. A lo largo. A lo largo. Siempre. 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 Y. 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 Enojado. 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 Responder. 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 Alguna. 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 Brazo. 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 Alrededor. 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 Llegar. 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 Como. Como. Pedir. 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 A. 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 I. I. Enojado. Enojado. Responder. Responder. Alguna. Alguna. Brazo. Brazo. Alrededor. Alrededor. Llegar. Llegar. Como. Como. Pedir. Pedir. A. A. Tía. 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 Lejos. 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 Atrás. 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 Malo. 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 Bolso. 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 Bola. 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 Globo. 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 Banda. 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 Cesta. 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 Ser. 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 Tía. Tía. Lejos. Lejos. Atrás. Atrás. Malo. Malo. Bolso. Bolso. Bola. Bola. Globo. Globo. Banda. Banda. Cesta. Cesta. Ser. Ser. Oso. 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 Hermoso. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Volverse. 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 Cama. 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 Empezar. 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 Campana. 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 Abajo. 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 Junto. 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 Oso. Oso. Hermoso. Hermoso. ¿Por qué? ¿Por qué? Volverse. Volverse. Cama. Cama. Empezar. Empezar. Detrás. Detrás. Campana. Campana. Abajo. Abajo. Junto a. Junto a. Entre. 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 Bicicleta. 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 Pájaro. 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 Negro Azul Tablero Tablero Bote Bote Cuerpo 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 Entre Entre Bicicleta 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 Negro Soplo Soplo Azul Azul Tablero Tablero Bote Bote Cuerpo 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 Libro 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 botella 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 caja 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 niño 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 jumpan jumpan un pan un pan descanso 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 desayuno 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 traer 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 hermano 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 Marrón Marrón Libro Libro Botella Botella Caja Caja Niño Niño Jumpan Jumpan Descanso Descanso Desayuno Desayuno Traer Traer Hermano Hermano Marrón Marrón Cepillo 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 Construir 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 Quemar 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 autobús ocupado pero 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 mantequilla 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 por adios 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 cepillo cepillo construy 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 quemar quemar autobús autobús ocupado 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 pero 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 cuando pero en adios conectarios mas adiós calendario 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 pastel 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 llamada 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 cámara 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 techo 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 iglesia 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 ciudad 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 antes 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 de antes de computadora 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 oscuro 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 Calendario Calendario Pastel Pastel Llamada Llamada Cámara Cámara Techo Techo Iglesia Iglesia Ciudad Ciudad Antes de Antes de Computadora Computadora Oscuro 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 Ciervo 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 DELFÍN CONDUCIR 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 TIERRA 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 NOCHE 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 FAMILIA 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 GRANJA 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 PISO 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 JARDÍN PORTÓN 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 CIERVO 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 DELFÍN DELFÍN CONDUCIR CONDUCIR TIERVO 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 granja, piso, piso, jardín, jardín, portón, portón, hierba, 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 tener, 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 grupo, 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 uva, 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 vaso, 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 divertido, 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 amigo, 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 cuidado, 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 llevar, 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 casete, 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 hierba, hierba, tener, 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 grupo, grupo, uva, 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 vaso, 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 divertido, 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 amigo, 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 cuidado, cuidado, guantado, lugar, igual, igual, delivered, llamado, llevar, 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 casete, 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 gato, 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 gato,�, Gato. Captura. 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 Centrar. 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 Silla. 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 Tiza. 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 Oportunidad. 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 Cambio. 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 Barato. 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 Queso. 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 Pollo. 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 Gato. 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 Captura. 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 Centrar. Centrar. Silla. 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 Tiza. Tiza. Oportunidad. Oportunidad Cambio Cambio Barato Barato Queso Queso Pollo Pollo Palillo 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 Clase 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 Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Limpiar 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 Subida 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 Reloj 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 Cerrar 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 Ropa 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 Nube 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 Capa 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 Palillo Palillo Clase 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 Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Limpiar Limpiar Subida 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 Reloj 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 Cerrar Cerrar Pudente Raste Fuerza Red Limpiar Capa Capa Fuerza café acuñar 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 frío 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 ven 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 cocinar 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 guay 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 dubbo 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 esquina 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 contar 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 país 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 café café hue üre acuñar acuñar aguantre acuñar 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 frío Frío Ven Ven Cocinar Cocinar Guay Guay Duplo Duplo Esquina Esquina Contar Contar País País Curso 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 Prima 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 Cubrir Vaca 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 Lápiz Lápiz De Color Crema 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 Cruz Crema 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 Kita Llorar, 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 llorar. Cortina, 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 cortina. Cortar, cortina, cortina. Curso, curso, prima. Cubrir, cubrir. Vaca, vaca. Lápiz de color, lápiz de color. Crema, crema. Cruzar, cruzar. Llorar, llorar. Cortina, cortina. Cortar, cortar. Danza, danza. Danza, danza. Danza. Peligroso. 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 Fecha, fecha. Fecha, fecha. Hija, hija. Hija, hija. Día. 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 Muerto. 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 Círculo. 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 Profundo. 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 Escritorio. 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 Danza, danza. Peligroso, peligroso. Fecha, fecha. Hija, hija. Día, día. Muerto, muerto. Círculo, círculo. Profundo, profundo. Escritorio, escritorio. Marcar, marcar. Diario, diario. Diario, diario. Diccionario, diccionario. Diccionario. Morir. 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 Cena. 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 Sucio. 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 Plato. 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 Hacer. 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 Perro. 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 Muñeca. Puerta. 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 Diario. Diario. Diccionario. Diccionario. Morir. Morir. Cena. Cena Sucio Sucio Plato Plato Hacer Hacer Perro Perro Muñeca Muñeca Puerta Puerta Dibujar 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 Sueño 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 Vestido 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 Caso 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 Beber 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 Sala 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 Seco 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 Or匙 Orejo Of Oreja Oreja Dibujar Dibujar Sueño Sueño Vestido Vestido Caso Beber Beber Sala Sala Tambor Tambor Seco Seco Pato Pato Oreja Temprano 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 éste fácil comer 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 huevo 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 vacío 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 fin 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 motor 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 disfrutar 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 suficiente temprano temprano este este fácil fácil comer comer huevo huevo vacío vacío fin fin motor motor disfrutar disfrutar suficiente suficiente borrador 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 cada 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 ejemplo 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 Por ejemplo, excelente, 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 excitar, excitar, excitar. Excitar, excusa, 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 excusa. Ejercicio, ejercicio, ejercicio. Ojo. 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 Hecho Borrador Cada Cada Ejemplo Ejemplo Excelente Excelente Excitar Excitar Excusa Excusa Ejercicio Ejercicio Ojo Ojo Cara Cara Hecho 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 Justa 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 Rápido 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 Gordo 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 Gordo. Famoso. 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 Pocos. 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 Campo. 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 Lucha. 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 Llenar. 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 Multa Justa Justa Rápido Rápido Gordo Gordo Famoso Famoso Pocos Pocos Campo Campo Lucha Lucha Llenar 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 Encontrar Encontrar Multa 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 Dedo 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 Fuego 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 Pez 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 Bandera 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 Flor 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 volar 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 seguir 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 comida 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 tonto 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 pie 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 dedo fuego 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 pez pez bandera 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 flor 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 volar 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 seguir 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 comida par 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 Para Para Olvidar 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 Tenedor 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 Gratis 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 Padre 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 Sensación 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 ¡Fresco! 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 ¡Desde! 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 ¡Fruita! 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 ¡Completo! 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 ¡Para! ¡Para! ¡Olvidar! ¡Olvidar! ¡Tenedor! 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 ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Padre! ¡Padre! ¡Sensación! ¡Sensación! ¡Fresco! ¡Fresco! ¡Desde! ¡Desde! ¡Fruita! ¡Fruita! ¡Completo! ¡Sensación! ¡Sensación! ¡Fruita! ¡Sensación! ¡Fruita! Amable 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 Obtener 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 Niña 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 Dar 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 Alegre 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 Guante 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 The Dios, oro, 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 juego, juego. Amable Obtener Niña Dar Dar Alegre Alegre Guante Guante Ir Ir Dios Dios Oro Oro Bueno Abuela 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 Gris 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 Verde 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 Roro Crecer 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 guitarra, pelo, 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 mitad, mitad, mitad. Bueno, abuela, abuela, gris, gris, genial, genial, verde, verde, suelo, suelo, crecer, crecer, guitarra, guitarra, pelo, pelo, mitad, mitad, mano, 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 encargarse de, encargarse de, encargarse de, encargarse de, encargarse de, ocurrir, 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 feliz, 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 difícil, Difícil Sombrero Sombrero Odio 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 Cabeza Cabeza Oír 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 Mano Encargarse de Encargarse de Ocurrir Ocurrir Feliz 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 Difícil Difícil Sombrero 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 Odio 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 Hel Hel Cabeza 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 Oír 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 Corazón 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 Ola 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 AYUDA Ola ayuda gallina gallina haki 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 esconder 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 alto 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 colina 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 med Dyna vacaciones 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 corazón corazón pesado pesado hola ayuda ayuda gallina gallina aquí aquí esconder alto alto colina colina vacaciones vacaciones casa 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 hielo 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 isla 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 selva 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 lago 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 mapa 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 mañana 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 Montaña 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 Agradable 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 Oficina 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 Casa Casa Hielo Hielo Isla Isla Selva Selva Lago 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 Mapa 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 Mañana 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 Montaña 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 Agradable Agradable Oficina 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 Pino, 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 lluvia, 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 lluvia. Pregunta, pino, 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 pino. Río, rosa, rosa, rosa. Mar, mar, mar. Mar, jenviar, jenviar. Jenviar, jenviar. Plata, plata, plata. Golpear. 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 Naranja. Naranja. Pino. 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 Lluvia. Lluvia. Pregunta. Pregunta. Río. 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 Rosa. Mar. Mar. Enviar. Enviar. Plata. Plata. Golpear Golpear Sostener 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 Agujero 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 Esperanza 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 Manguera 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 Caballo 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 Caliente 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 Hora 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 Como Cien 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 Hambriento 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 Sostener 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 Agujero Agujero Cien Sostener Sostener Dolem A Cien 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 Caliente. Caliente. Hora. Hora. Como. Como. Cien. Cien. Hambriento. Hambriento. Matar. 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 Prisa. 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 Gerir. 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 Yo. 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 Pensar. 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 Cocina. 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 Rodilla. 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 Cuchillo. 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 Golpe. 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 Sí. 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 Matar. Matar. Prisa. 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 Gerir. Gerir. Yo. Yo. Pensar. Pensar. Cocina. Cocina. Rodilla. Rodilla. Cuchillo. Cuchillo. Golpe. Golpe. Sí. 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 Enfermo. 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 Gen. Gen. En Tinta 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 Introducir 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 Eso 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 Trabajo 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 Unirse 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 Jugo 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 Saltar 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 Solo 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 Enfermo 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 En En Tinta 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 Unirse. Jugo. Jugo. Saltar. Saltar. Solo. Solo. Mantener. 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 Llave. 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 Patada. 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 Tipo. 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 Rey. 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 Saber. 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 Dama. 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 Lámpara. 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 Último. 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 Risa. 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 Mantener. Mantener. Llave. Llave. Patada. Patada. Tipo. Tipo. Rey. Rey. Saber. Saber. Dama. Dama. Lámpara. Lámpara. Último. Último. Risa. Risa. Dirigir. 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 Hoja. 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 Aprender. 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 Salir. 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 Izquierda. 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 Pierna. Pierna. Pierna Pierna Lección 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 Dejar 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 Carta 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 Biblioteca 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 Dirigir Dirigir Hoja 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 Aprender Aprender Salir Salir Izquierda 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 Pierna Pierna Lección 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 Déjar Dejar Dejar Biblioteca Mentira 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 Ligero 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Línea 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 León 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 Labio 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 Lista 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 Escucha 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 Pequeño 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 Vivir 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 Mentira Mentira Ligero Ligero Me gusta Me gusta Línea Línea León León Labio Labio Lista Lista Escucha Escucha Pequeño Pequeño Vivir Vivir Largo 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 Mira 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 Perder 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 Mucho 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 Ruidoso 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 Amor 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 Bajo 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 Suerte 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 Almuer Almuerzo 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 Correo 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 Largo Largo Mira Mira Perder Perder Mucho Mucho Ruidoso Ruidoso Amor Amor Bajo Suerte Suerte Almuerzo Almuerzo Correo 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 Hombre 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 Muchos 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 Marzo Mercado 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 Casar 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 Importar 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 Mayo 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 Carne 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 Reunirse 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 Melón 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 Hombre 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 Muchos 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 Marzo Marzo Mercado 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 Casar 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 Comer Importar 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 Mayo 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 Coelho Cobre Coelho 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 Metro Medio 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 Leche 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 Millón 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 Minuto 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 Espejo 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 Dinero 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 Mono 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 Mes 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 Luna 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 Metro 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 Medio Medio Mono 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 Minuto Espejo Espejo Dinero Dinero Mono Mono Mes Mes Luna Luna Madre 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 Boca 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 Movimiento 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 Dentro 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 Música 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 Debe 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 Nombre 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 Estrecho 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 Cerca 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 Cuello 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 Madre Madre Boca 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 Movimiento 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 Dentro Dentro Música 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 Debe 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 Nombre 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 Estrecho 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 Cerca 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 Necesitar 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 Nunca 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 Nuevo 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 Noticias 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 Siguiente 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 Ruido 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 Nariz 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 Nota. Nota. Ahora. 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 Necesitar. Necesitar. Nunca. Nunca. Nuevo. Nuevo. Noticias. Noticias. Siguiente. Siguiente. Ruido. Ruido. Nariz. Nariz. No. No. Nota. Nota. Ahora. Ahora. Número. 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 Enfermera. Enfermero. Enfermero. Enfermera. 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 En. En punto, en punto, en punto, apagado, 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 petróleo. Petróleo, petróleo, petróleo. Antiguo, 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 antiguo. Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Solamente. 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 Abierto. 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 Afuera. 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 Número. 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 Enfermera. Enfermera. En punto. En punto. Apagado. Apagado. Petróleo. 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 Antiguo. Antiguo. Conocido. Un punto. Un punto. Un punto. Afuera. Terminado. 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 Página. 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 Pintar. 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 Par. 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 Pantalones. 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 Papel. 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 Pas. Perdón. Perdón. Pants. Pardon. Partido Partido Pasar 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 Paga 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 Terminado Terminado Página Página Pintar Pintar Par Par Pantalones Pantalones Papel 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 Perdón Perdón Partido 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 Pasar 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 Paga 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 Paz 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 Pag 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 Paga Pag LÁPIZ GENTE RECOGER IMAGEN IMAGEN TROZO TROZO CERDO CERDO ALFILER 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 PAZ PAZ PERA PERA BOLÍGRAFO BOLÍGRAFO LÁPIZ 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 GENTE GENTE RECOGER 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 IMAGEN IMAGEN TROZO 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 CERDO 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 ALFILER 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 TUVO 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 LUGAR 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 avión planta 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 jugar 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 placer 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 bolsillo 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 punto 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 policía 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 Rosado, rosado, tubo, tubo, lugar, lugar, avión. Avión, planta, planta, jugar, jugar, placer, placer, bolsillo. Punto, punto. Policía, policía. Piscina, piscina. Piscina, piscina. Pobre. 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 Póster. 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 Pátata. 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 práctica práctica presente 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 bonita 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 impresión 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 jalar 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 empujar piscina piscina pobre pobre póster 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 patata patata práctica 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 presente 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 Bonita. Bonita. Impresión. Impresión. Jalar. Jalar. Empujar. Empujar. O. 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 Poner. 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 Reina. 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 Tranquilo. 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 Arcoiris. 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 Leer. 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 Listo. 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 Grabar. Grabar 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 Rojo 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 Recuerda 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 O O Poner Poner Reina Reina Tranquilo Tranquilo Arcoiris Arcoiris Leer Leer Listo Listo Grabar Grabar Rojo 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 Recuerda Recuerda De 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 Repetir 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 Restaurante 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 Regreso 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 Cinta 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 Arroz 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 Rico 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 Paseo 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 Correcto 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 La carretera La carretera La carretera La carretera De De Repetir Repetir Restaurante 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 Regreso 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 Cinta 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 Paseo, correcto, correcto, la carretera, la carretera, cohete, cohete, cohete. Rodar, 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 rodar. Norte. 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 Habitación. 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 Redondo. 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 Regla. 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 A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Corres. 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 Correr Triste 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 Seguro 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 Cohete Cohete Rodar Rodar Norte Norte Habitación Habitación Redondo Redondo Regla 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 A menudo A menudo Correr Correr Triste 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 Seguro 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 Otro 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 Sal 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 Lake En Sal J En Sal MISMO ARENA 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 DECIR 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 COLEGIO 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 PUNTUACIÓN 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 TEMPORADA 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 ASIENTO 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 OTRO OTRO SAL 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 ENSALADA 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 MISMO MISMO ARENA 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 DECIR 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 COLEGIO COLEGIO PUNTUACIÓN 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 TEMPORADA 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 ASIENTO ASIENTO VER 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 Vender 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 Palo 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 Piedra 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 Conjunto 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 Enfermos 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 Ella 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 Canta 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 Sentar 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 Oveja 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 VENDER PALO PALO PIEDRA PIEDRA CONJUNTO CONJUNTO ENFERMOS ENFERMOS ELLA ELLA CANTA CANTA SENTAR SENTAR OVEJA OVEJA CAMISA 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 ZAPATO 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 Tienda TENDA 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 CORTO 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 Diapositiva 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 Hombro 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 Servicio 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 Gritar 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 Espectáculo 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 Camisa 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 Zapato 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 Disparo Disparo Tienda 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 Corto Corto Diapositiva 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 Hombro 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 Servicio 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 Gritar 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 Espectáculo 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 Ducha 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 Lado 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 Firmar 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 Señor 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 Hermana 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 Tamaño 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 Cielo 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 Nieve 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 Espacio 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 Tormenta 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 Ducha 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 Firmar 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 Cielo, Cielo, Nieve, Nieve, Espacio, Espacio, Tormenta, Verano, Verano, Prueba, 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 Pueblo, 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 Tulipán, 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 Vegetal, 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 Guerra, 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 Ventana, 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 Invierno, 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 Amarillo, 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 Vela, 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 Verano, Verano, Prueba, 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 Pueblo, Pueblo, Tulipán, 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 Vegetal, 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 Guerra, 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 Ventana, 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 Invierno, 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 Amarillo, 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 Vela, 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 Patinar, 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 Falda, 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 Dormir, 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 dormir lento 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 pequeña 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 oler 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 sonreír 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 fumar fumar así que así que jabón 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 patinar 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 falda falda dormir 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 lento 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 pequeña 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 oler 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 sonreír 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 fumar 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 así que así que así que jabón 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 fútbol 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 calcetín 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 algunos 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 hijo 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 de vera de vera de vera de vera de vera forma 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 pronto 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 lo siento lo siento lo siento lo siento sonar 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 fútbol fútbol calcetín 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 suave suave algunos 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 hijo 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 de vera de vera los el form forma forma pronto Pronto. Lo siento. Lo siento. Sonar. Sonar. Sopa. 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 Sur. 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 Hablar. 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 Velocidad. 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 Deletrear. 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 Gastar. 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 Cuchara. 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 Primavera. 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 Cuadrado. 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 Escalera. 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 Hablar. Velocidad. Velocidad. Deletrear. Deletrear. Gastar. Gastar. Cuchara. Cuchara. Primavera. Primavera Cuadrado Cuadrado Escalera Escalera Sello 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 Estrella 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 Comienzo 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 Estación 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 Permanecer 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 Vapor 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 paso almacenar 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 historia 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 estufa 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 sello sello estrella estrella comienzo comienzo estación estación permanecer permanecer vapor vapor paso paso almacenar almacenar estación historia historia estufa 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 derecho extraño 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 fresa 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 calle 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 huelga 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 fuerte 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 estudiar 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 estúpido subterráneo subterráneo azúcar azúcar derecho extraño extraño fresa calle calle huelga huelga fuerte fuerte estudiar estudiar estúpido estúpido subterráneo azúcar 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 chico dicha Suéter Dulce Nadar Oscilación 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 Cambiar 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 Mesa 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 Gusto Gusto Sorpresa Suéter Suéter Dulce Dulce Nadar 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 Oscilación 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 Cambiar Cambiar Mesa Juli Número Mesa 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 Número C сорart Mesa T Enseñar 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 Equipo 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 Teléfono 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 Viaje 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 Televisión 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 Templo 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 Tennis Tenis 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 Templo 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 Que 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 Gracias Gracias Gracias. Gracias. Te. Te. Enseñar. Enseñar. Equipo. Equipo. Teléfono. Teléfono. Viaje. Viaje. Televisión. Televisión. Templo. Templo. Tenis. Tenis. Que. 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 Gracias. Gracias. S. 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 Grueso. 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 Delgado. 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 Cosa. 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 Sediento. 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 Esta. esta 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 mediante 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 lanfar 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 boleto 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 corbata 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 s s grueso grueso delgado delgado cosa 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 sediento sediento esta esta mediante 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 lanzar 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 boleto boleto corbata 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 tigre 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 ¿Hasta qué? Camsado ¿Hoy? 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 Juntos 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 Tomate 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 También 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 Diente 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 Parte Parte superior Parte superior Parte superior Parte superior Toque 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 Tigre Tigre Hastaque Cansado Hoy Juntos Tómate 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 También También Diente Diente Parte superior Parte superior Toque Toque Juguete 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 Entrenar 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 Árbol 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 Camión 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 Tratar 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 Giro 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 dos veces dos veces dos veces dos veces paraguas 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 tío 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 debajo 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 juguete juguete entrenar entrenar árbol árbol camión 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 tratar tratar giro 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 dos veces dos veces dos veces paraguas paraguas tío 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 entender 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 hasta 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 arriba 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 .. utilizar utilizar … utilizar … utilizar Utilizar. Muy. 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 Visitar. 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 Violín. 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 Espere. 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 Despertar. 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 Caminar. 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 Entender. Entender. Hasta. 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 Arriba. Arriba. Utilizar. Utilizar. Muy. Muy. Visitar. Visitar. Violín. Violín. Espere. 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 Despertar. Despertar. Caminar. Caminar. Par. Pared. 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 Querer. Querer. Querer Calentar 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 Lavar 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 Residuos 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 Agua 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 Camino 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 Nosotros 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 Debiles Debiles Vestir 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 Querer Querer Calentar 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 Lavar Lavar Tomar Residuos Residuos No Cable No No Agua Camino Camino Nosotros Nosotros Débiles Débiles Vestir Vestir Clima 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 Semana 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 Bienvenido 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 Bien 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 oeste mojado mojado mil 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 que 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 tomar 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 cuando 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 clima 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 semana semana bienvenido bien 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 oeste oeste mojado mojado lo 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 que tomar tomar ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? 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 ¿Cuál? 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 Blanco 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 ¿Quién? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Amplio 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 Será 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 Ganar 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 Viento 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 Entonces 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cuál? Blanco 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 ¿Quién? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Amplio 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 Entonces. Ahí. 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 Ellos. 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 Mañana. 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 Hala. 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 Con. 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 Mujer. 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 Preguntarse. 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 Madera. 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 Palabra. 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 Mundo. 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 Ahí. Ahí. Ellos. 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 Mañana. Mañana. Hala. Hala. Con. Con. Mujer. Mujer. Preguntarse. Preguntarse. Madera. Madera. Palabra. Palabra. Mundo. 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 Escribir. Escribir. Escribir Escribir Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Incorrecto 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 Tú 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 Joven 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 año sí 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 ayer 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 todavía 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 puede 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 escribir 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 esta noche esta noche incorrecto incorrecto tú tú joven joven año año sí 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 ayer 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 todavía todavía puede puede no 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 no